Bueno amigos, esto es descarado, o sea, lo que acabamos de vivir es a lo que me referían las últimas semanas, es que no es que yo quiera que Cristiano Ronaldo se vaya de la liga árabe porque pierda partidos, o sea, nuevamente se los digo, es que hoy ni siquiera se iba a perder, es más, Cristiano hoy falló algunas ocasiones, pero una cosa es eso y otra cosa es que Cristiano Ronaldo se ha robado de una manera tan ridícula, o sea, puedes decir, ok, fue un manotazo en la cara, pero es que nos roban con todo y el bar, y yo aquí les muestro estas imágenes de Cristiano y vean su hartazgo, en fotos, no les puedo decir, no les puedo poner el video porque para el colmo, me van a poner otro strike y pierdo el canal, o sea, pero esto me refería, porque yo no creía que el alnacer fuera robado por el alginal, llegó un punto en el cual yo veía a todos quejarse del arbitraje y consideré que habían algunas ocasiones donde fue justo, pero habían otras donde sí, no se podía justificar lo que veíamos, ni siquiera lo que ha hecho la liga para hacer que el alginal sea el equipo que gana, pero es que lo de hoy nuevamente es escandaloso, ya la vez pasada con lo que pasó de Cristiano, la suspensión, esa roja que no era, y ya era demasiado, o sea, ya eso es para que Cristiano se la largue de Arabia, pero con lo de hoy, es que Cristiano mismo tiene que darse cuenta que da igual, da igual que le diga Casemiro que venga, que da igual que venga Modric, que da igual que venga Sergio Ramos, que da igual que venga Kevin De Bruyne, que da igual, es que hoy Cristiano puede haber metido las dos que falló súper claras, e igual le marcaban tres penales al alginal, lo tengo clarísimo, y es que la prueba no es que yo lo empiece a decir a partir de hoy, es que la prueba viene desde antes, yo les decía, creo que Cristiano podría decidir irse de Arabia, porque le van a volver a robar, porque ya es algo que estamos viendo como un común denominador, siempre pasa esto, lo peor de todo es que el alginal ya tiene la maldita liga ganada, ya la tienen ganada, ni siquiera quedan conformes con eso, en serio, o sea, tienen que volver a robar de una forma tan descarada, son el único equipo que usa el VAR para robar, de qué sirve, si ustedes díganmelo, si es que ustedes díganme de qué sirve que Cristiano se quede, de qué me sirve que meta mil goles en Arabia, si al final de cuentas no lo dejan competir abiertamente, de qué sirve que vengan todas las estrellas, Salah, lo que ya comentábamos, Modric, Sergio Ramos, Casemiro, Varane, Griezmann, el que sea que vaya a venir, de qué va a servir, ok, perfecto, vengan y váyanse al alginal todos, a ver si el alginal puede tener a 20 estrellas, no creo que pase esto, y ustedes árabes, quédense con su alginal, listo, ya lo consiguieron, trajeron a Cristiano para burlarse de él, o si ustedes quieren pueden vender que Cristiano no gana un partido, que falla ocasiones, si quieren hasta pueden vender que fue por culpa de Cristiano Ronaldo, cuando claramente hacen un robo descarado cuando ya ni siquiera tiene caso robar, yo ya no sé qué nos espera en la final de la Copa del Rey, mi mensaje para Cristiano está claro, Cristiano tienes que irte y como se los digo, la Juventus amigos, es la mejor opción que tenemos en este momento, sí que obviamente tengo dudas con Thiago Mota, pero créanme que yo creo que tienen un proyecto que pueda hacer las cosas bien, o sea, es mejor tener posibilidades de que la Juventus haga algo bien, que esta es una liga que está completamente amañada, que todo va a ser para el alginal, y es una lástima, porque si no hubiese esta clase de robos, sinceramente yo no estaría hablando de la Juventus, no estaría hablando de que Cristiano regrese a Europa, porque sé que en Europa se maltrató al bicho y que no se lo merecen, pero es que no lo estoy pidiendo a Cristiano que se vaya de aquí porque no gane, estoy pidiendo que se vaya porque eso es una maldita corrupción y lo hacen quedar mal a él, yo no entiendo, tienen un proyecto increíble, el alginal ya ganó, no tiene ni siquiera la necesidad de hacer esta clase de cosas y nuevamente lo hacen, y Cristiano tienes que darte cuenta, o sea, date cuenta, no es una vez, no son dos, no son tres, no es solamente el arbitraje, es en los términos de fichajes, es que ni siquiera puedo estar seguro que realmente Casemiro llegue al alnacer, ni siquiera estoy seguro que Kevin De Bruyne llegue al alnacer ya, seguramente se lo mandan al alginal todo, y los demás equipos se quedan con las obras, y el próximo año nuevamente lo mismo, ¿de qué va a servir que llegue Casemiro? incluso aunque llegara, ¿de qué va a servir? es lo que les digo, hoy Cristiano a lo mejor metía los dos goles que falló, o uno de los que falló, e igual te marcaban dos penales, porque si marcaron esto como penal, ¿qué impide que marquen más cosas? o se inventa una expulsión para Cristiano, o para cualquier otro jugador con tal de beneficiar al alginal, entonces amigos, pues yo nuevamente se los digo, o sea, está clarísimo, Cristiano tiene que irse, que ellos se queden con su maldito alginal, son tan tontos, en serio, son tan tontos, que en lugar de aprovechar que tienen al mejor jugador de la historia, y no estoy diciendo que tendría que ser al revés, no estoy pidiendo que conviertan a Cristiano en Messi, no hace falta que le regalen nada a Cristiano, no hace falta que Cristiano gane la liga, no estoy pidiendo esto, no, no, que no hagan eso, porque eso tampoco es para nada bueno, no queremos ver a Cristiano beneficiado, simplemente que dejen jugar a Cristiano, porque al final de cuentas, el va, te hace 54 goles, 53, 60, los que vaya a ser Cristiano, y no sirven de nada, y no porque no haya ganado títulos, porque ustedes roban esta clase de partidos, entonces da igual el rendimiento de Cristiano, esto es un insulto para todo el mundo, es un insulto que usan el VAR para robar en partidos, y ya lo usaron en varias ocasiones, y lo usan cada semana o cada que se les ocurre con el alginal, esto es peor que lo del mundial con Argentina, o sea, es que ya sabemos que el alginal va a tener un penal cada partido, ya no es solamente 5 partidos en un mundial, es cada partido, así que yo voy a seguir con lo que les mencionaba antes, voy a seguir intentando hacer publicaciones en la página de la Juventus, les voy a decir que fichen a Cristiano, que Cristiano se dé cuenta que si se va, pues que se dé cuenta que su legado es más importante que el dinero que pueda ganar, igual a lo mejor ahí tiene que quedarse un año más, pero es que da la impresión de que lo que quieren es que se largue, o sea, como de, ya, nos serviste para lo que queríamos, que vinieran fichajes, van a venir personas acá simplemente por el dinero, abriste las puertas para esto, te lo agradecemos, pero ya lárgate Cristiano, porque aquí solo va a ganar el alginal, y tristemente no sé por qué no nos dimos cuenta, o al menos yo, me lo comentaban en directo, cuando nos dimos cuenta que a Messi le ofrecieron el triple para que llegara al alginal, es que ya era prueba suficiente de cómo desde el principio siempre planearon esto, son tan tontos que en lugar de pensar realmente en que la liga sea top 5, solamente usan la imagen de Cristiano para burlarse y para hacer crecer a su maldito equipo que ni siquiera le ganó al Alain porque ahí no pueden robar como lo hacen acá, lo peor es que si juegan bien al fútbol, no deberían de recurrir a esta clase de cosas, y mucho menos cuando ya está ganado en la liga, es que yo no sé amigos, yo no sé cómo explicarles cómo me siento, me siento sumamente indignado, o sea, es como si te hubiesen robado y la impotencia, no sé qué hacer, justo cuando apenas estaba empezando a decir, bueno, Cristiano se va a quedar un año más, se vienen buenos fichajes, al menos creo que tal vez exageré, no es tan negativo nada de esto, y pum, llegan y te muestran, no, esto es peor de lo que te imaginabas, es que yo no sé ni cómo procesarlo, de verdad, así que lo bueno es que Cristiano aún no ha renovado, estaba hablándose de que Cristiano iba a renovar en los próximos días, yo espero que Cristiano postergue su decisión después de la copa, pero es que hasta siento que puede que en la copa a lo mejor no beneficien al alginal, para garantizarse otro año más de burlarse de Cristiano, y eso es lo que me pone ya así, de miedo, lo entendería que fuera una vez, pero ya ha sido demasiadas ocasiones, Cristiano tiene que darse cuenta de que es a propósito, y que el próximo año nos espera lo mismo, yo quisiera creer que no, pero es que ya no puedo confiar en que realmente va a haber competencia, ellos solitos están arruinando todo lo que Cristiano les ha ayudado a conseguir, esto es completamente vergonzoso, y esa costa de legado de Cristiano, yo creo que ir a la Juventus como se los digo, no es porque allá vaya a ganar, es que que Cristiano gane no es la clave, la clave es poderlo ver, disfrutar cada partido, jugando bien al fútbol, una competencia, yo no recuerdo una sola vez en la liga italiana, que viésemos que le robaran a la Juventus, o algo descarado en contra de Cristiano, o sea, lo recuerdo en la Champions, pero fue una vez en tres años, no recuerdo haber visto que se usé el VAR para robar un partido, y les digo, o sea, vean estos videos que subí de la Juventus, ahí lo explico todo, pero parece que tenemos que hacer otro video reviviendo esto, porque es que ahí puede competir realmente, Cristiano puede competir por todo, y si va un equipo que ahora sí tiene el potencial de ser ofensivo, créanme, o sea, ustedes vean el nivel de Cristiano, hoy no estuvo con tanta puntería, hoy no fue eficaz, por así decirlo, pero es un partido especial, yo no me preocupo por esto, sí, no pasa nada, fue un mal partido de Cristiano, pero puede tener otros muchos mejores, y en un equipo adecuado en Europa te mete 50 goles también, o sea, a mí esto no me preocupa en lo más mínimo, y la Juventus creo que tiene ese potencial, siempre y cuando haga las cosas bien, es un riesgo, pero yo prefiero que se cometa este riesgo, y al menos poder disfrutar de Cristiano, que es lo que más valoro, o sea, lo que nos da ya es un regalo increíble, no tendría por qué seguir jugando a este nivel, a esta edad, sinceramente, ya ganó todo, pero es que acá nos hacen ilusionarnos, en que nos van a dejar ver brillar a Cristiano, y al final de cuentas, terminan robando todo, y es como si todo lo que hizo Cristiano en el año, no valiera en lo más mínimo, porque al final, una cosa tenemos segura, va a perder contra el aljilal, y ni siquiera va a ser porque haya una competición justa, va a ser porque toca que el aljilal gane, así que nuevamente se los digo amigos, hay que hacer esa campaña, o sea, hay que poner en las redes sociales, que vaya la Juventus, que Cristiano se vaya, Cristiano tienes que irte, y pues nada amigos, los voy a estar leyendo acá abajo, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!